Estamos de vuelta en Global IT, tecnología para todos. Y bueno, es un secreto que al final, después de casi tres años que estuvimos encerrados durante la pandemia, pues necesitamos, hubo gente que tuvo emociones no muy buenas, el encierro, se vinieron para abajo, y la tecnología también juega un papel importante en esto. Sí, Adrián, la verdad es que sí, estos tres años fueron difíciles para todos. Quien lo niegue, la verdad es que estará mintiendo, ¿no? Entonces es necesario apoyarse de la tecnología para controlar nuestras emociones, o no controlarlas, ¿verdad? Aquí la experta nos va a contar más sobre eso, pero más bien aceptarlas, yo creo. Aceptarlas y medirlas para poder trabajar en ellas. Y bueno, para hablar sobre ello precisamente tenemos a Fredel Romano, quien es la fundadora de Know, una aplicación que obviamente, como acabamos de decir, pues mide las emociones y para poder trabajar de alguna forma. Bueno, explícanos tú, Fredel. Sí, así, justo es así. Lo que hace Know, bueno, por ahora está en su primera etapa, Know tiene cuatro etapas, ahora está pasando por la primera, está desarrollada la primera, que es la etapa de observación de nuestras emociones. Creemos que sabemos lo que sentimos y no es así. Si te das unos minutos al día para observar tus emociones, la app te ayuda a darte cuenta qué emociones realmente sí estás sintiendo, y las divide en placenteras y dolorosas, porque en mi filosofía no existen las emociones negativas o positivas. Todas son positivas, solo que unas duelen y unas se sienten placenteras. Esta app te ayuda con diferentes herramientas a darte cuenta qué emociones son las que estás sintiendo. Y una vez que observamos nuestras emociones, te puede dar gráficas y estadísticas de cómo te vas sintiendo los lunes, los martes, los miércoles, cómo te sientes en las mañanas, en las tardes, cómo te sientes después de ver a tal persona o después de hacer esta actividad. Te hace todos estos match y te arroja estadísticas y gráficas que te ayudan a poder entender mejor todas tus emociones y en base a eso tomar mejores decisiones para tu vida. Frey, muchas felicidades primero, porque está increíble este emprendimiento. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo decidiste desarrollar esta aplicación? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Cuando yo estuve pasando por una etapa difícil en mi vida, que tuve mucha depresión, lo único que me ayudaba o que me servía era darme cuenta que no todo era malo. Era ir registrando. Yo empecé a hacer esto en Excel. Todos los días me metía, más bien cada hora, me metía y ponía cada celda de un color diferente. Si me sentía tranquila, lo ponía de azul. Si me sentía con ansiedad, lo ponía naranja. Y cuando estaba en un momento muy malo, mi mente siempre me decía, has estado mal toda la vida y vas a estar mal toda la vida. Y ese pensamiento totalitario no me ayudaba a mejorar mi depresión. Entonces yo dije, a ver, basta. Como científica, soy ingeniera electrónica. Entonces dije, no, no, no. Aquí compruebas. Si he estado mal toda la vida, que me lo diga un Excel. Y yo cuando ya llegaba ese pensamiento y yo veía y decía, en mi día hay azul. Entonces todo el día no he estado mal. Veo dos, tres celdas azules. Veo dos, tres celdas verdes, que era para mí el color de la libertad. Y así fui desarrollando esto y llegué a ponerle números y de ahí llegué a ponerle gráficas. Y se me ocurrió hacerlo ahora en mi teléfono, para mí primero, como una app, que tengo la suerte de poder tener el conocimiento para desarrollarla. Y después dije, bueno, esto que vaya para el mundo, para todo. Sé que muchísima gente lo necesita. Y pues empecé ya a hacer el proyecto completo. ¿Cuánta gente aparte de ti está en mi subida? Tú como el desarrollo y todo demás. ¿Qué tipo de personas está metida y qué perfiles tienen? Ok. Bueno, mucha gente está trabajando en esto. Tengo personas que me apoyan en la parte de marketing. Tengo personas que me apoyan en la parte como de estrategia. Mismos desarrolladores. Personas que me ayudan con el contenido visual. Y bueno, creo que en la parte del concepto, ahí estoy sola. Estoy sola, ok. Y por ejemplo, para hacer la medición de cómo va tu día, solamente es a partir de lo que, como lo vas desarrollando, de tu previo que habías desarrollado tú para trabajar, con lo que tú trabajaste, es con lo que están basándose. Exactamente. Y he tenido integración de las personas que me están ayudando en el desarrollo. Sus ideas, que están fuera de lo que yo hacía, me ayudan mucho, porque me hacen verlo de otra forma. Tengo muchas personas también que están probando la aplicación continuamente y me van dando feedback. Y actualmente tengo una lista de muchos, muchos psicólogos que se las mando y también me mandan así como su retro. Y eso es lo que me está ayudando a hacer que la app vaya a funcionar más para las personas. Y no solo para mí, sino como ampliar. Sí, exactamente lo que te preguntaste. Exactamente. Como usuario final, Frey, una vez que tienes todos estos datos, ¿qué es lo que haces en la aplicación con todos estos datos? Ya ves que unos días estás bien. Bueno, más bien no bien, ¿no? Más bien, como decías, es... Estás sintiendo placer. Estás sintiendo placer. Sí. ¿No? Y otros días no. ¿Qué es lo que haces ya después con todos estos datos dentro de la aplicación? Ok. Bueno, nosotros, es importante mencionar eso. Nosotros como plataforma, esos datos no los guardamos. Ok. Esos datos son solo para el usuario. Nosotros ni siquiera los vemos. No podemos verlos. Está hecho la plataforma y el, digamos, toda la parte administrativa de los datos, no lo podemos ver. Ellos, ¿qué hacen con esos datos? La persona, cuando ya llenó y ve sus estadísticas, hay de dos. Hay dos tipos de personas. Yo así lo veo. Hay mucho más, pero veo ahorita claramente dos. Quien lo puede ver y en base, ellos solitos, autoayudarse y analizar estos datos. Y hay personas que necesitan de un externo como un terapeuta o como un amigo a quien compartirle sus datos. Es decir, platiquemoslo, ¿no? Entonces, hoy me enfoco en esos dos caminos. El que va a ir con un psicólogo o el que va a ir con un terapeuta. Y quien él solo va a poder descifrar estos datos y autoentenderse. Ok. En esta parte con los psicólogos y demás. Entonces, ya están trabajando de alguna manera contigo, están en una retroalimentación. ¿Podríamos decir que para más adelante puede ser una herramienta para también autodiagnosticarse y llegar directamente con el psicólogo y saber qué es el problema que podemos tener para que se trabaje y evitar más vueltas al asunto? Sí, o sea, creo que es una herramienta que va a ayudar mucho a los psicólogos a llegar más rápido al problema. Sí, hoy que lo ven los psicólogos, la gran gran mayoría es, wow, me encanta esto. Lo voy a compartir, me dicen mucho, lo voy a compartir con este paciente que nunca sabe qué siente. O sea, que le decimos, ¿pero qué sientes? ¿Qué te hizo sentir esto? Nada, no sé. Entonces, están muy felices por poder tener una herramienta que además es gratuita. Es que no sabemos reconocer nuestros sentimientos, de verdad que no. Hasta que no ya te topas con parís y dices, oh Dios, o sea, cómo no lo pude haber localizado antes, ¿no? Que lo que me estaba pasando. Sí, nos cuesta mucho, mucho trabajo. Frey, ¿qué necesita actualmente? ¿Qué es lo que, hacia dónde van? Ok, no está con cuatro pilares. No, está bien, está bien. No viene del verbo no de saber en inglés. Ah, ok, no. Pero le cambiamos las letras. Ah, está increíble. Estamos en la primera etapa de cuatro. Son cuatro pilares. El primer pilar es la observación, de ahí viene la aceptación, de ahí viene el entendimiento y luego la creatividad. Queremos llevar a los usuarios a todo este camino. Así que necesitamos apoyo, por supuesto, para poder desarrollar las siguientes etapas. Toda esta primera etapa la pude desarrollar yo con mis propias herramientas, pero creo que ya es importante escalar. Y bueno, pues estamos buscando patrocinadores que confíen en el proyecto y que tengan que ver con este tema y que sea mutuo el beneficio que obtengamos de un patrocinio para poder obtener el dinero de poder seguir desarrollando las siguientes etapas. Perfecto. Y si son patrocinadores, ¿cómo pueden acercarse a ti? Ah, ¿puedo dar mis datos? Sí. Estoy en las redes sociales de Instagram, arroba, NOU, N-O-U, guión bajo, nice to meet me, pero todo, cada palabra con un guión abajo. Sí. Ahí me pueden contactar directamente. Perfecto. Y si no, pues aquí van a aparecer también sus datos. Exacto. Este, Fredel, te agradecemos tu tiempo y bueno, esperamos ponerte más seguido y que bueno, mostrarnos ya cómo van las siguientes etapas y que sea un éxito esto, sobre todo por la salud mental de muchos mexicanos que nos hace falta. No los merecemos. Exacto. Gracias. Esto es Global IT, tecnología para todos, no le cambien y recuerden, buscarnos en todas nuestras redes sociales con todos nuestros contenidos. Regresamos.